Un día como hoy en 1955, aviones de la Armada y la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de Mayo, además de disparar con ametralladoras contra el Ministerio de Economía y otros edificios públicos en un intento de golpe de Estado contra el gobierno del general Juan Domingo Perón. Mataron a más de 300 personas, hirieron a miles. Después borraron esa historia, como Darío Nieto al historial de su teléfono. Porque así son estos tipos, todo el tiempo intentando borrar la memoria. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria y contra el olvido. Carlos Rosencrantz, vicepresidente de la Corte Suprema y amigo personal del prófugo y mano derecha del holgazán endeudador Pepín Rodríguez Simón, firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes suyos. Finalmente, alguien que tiene más problemas para superar a las ex que yo. Ya está Carlitos, son tus ex, no tenés que seguir haciendo todo lo que te pidan, tenés que entenderlo. Además, según cuenta Arily Jalad en el destape, varios de esos fallos lo firmó ya siendo presidente del máximo tribunal del país. Un juez no puede intervenir en casos de ex clientes, mucho menos aún un miembro de la Corte Suprema. Es un escándalo descomunal que debería ser tapa de todos los diarios si los diarios no fueran, bueno, ex clientes de Rosencrantz. El dato surge de cruzar los votos de Rosencrantz que figuran en el archivo público de fallos de la Corte Suprema con el listado de ex clientes que el propio Rosencrantz entregó al Senado cuando se trató su nominación. O sea, es un dato que surge de la info que blanqueó el propio Supremo. Con razón tienen todo en negro estos tipos, cada vez que blanquean algo tienen un quilombo bárbaro. Recordemos que Rosencrantz entregó el listado de sus ex clientes al Senado porque Mauricio Macri tuvo que hacer marcha atrás con la idea de Pepín de designarlo por decreto. Si había entusiasmado Pepín, onda, si podemos tomar deuda a 100 años sin que nadie haga nada, mirá si no vamos a poder nombrar a dos jueces en la Corte Suprema de Edo. Por favor, vos mandale. Hago un paréntesis acá. Sobre la deuda a 100 años. Ayer Fernando Iglesias en Diputados, y perdón si hay alguien comiendo, mencioné a Fernando Iglesias, perdón, comparó la toma de deuda externa por parte de un Estado con la toma individual de deuda a 100 años. Escucho de nuevo el argumento de los 100 años del endeudamiento. Y tenía una propuesta para hacerles a la bancada oficialista, a los que estén en la tribuna, a quien quiera. Pasan por mi despacho, yo tomo deuda en dólares a la tasa que tomó nuestro gobierno y a 100 años. Los que me quieran prestar, por favor, pasa por el despacho y acepto. Gracias. Y sí, Fernando, por supuesto que a vos te conviene tomar deuda a 100 años porque en 100 años vos no vas a estar más. Tu muñeca inflable probablemente sí, pero vos no. Pero si un Estado toma deuda a 100 años, el Estado queda supeditado a esa deuda por un siglo. Y dentro de 100 años, si es que ustedes no vuelven a ser gobierno, Dios quiera, el Estado argentino seguirá existiendo. Ahora hacemos con el paréntesis lo que Feria Iglesias quiere hacer con los centros culturales. Lo cerramos. Además, Ari Lijalad cruzó datos con la lista de clientes que figuraban en la web del estudio de abogados Bousat, Rosencrantz y asociados, rescatada antes de que el estudio mismo la borrara. Porque será negocio decir que tenés muy buenos clientes, pero mucho mejor negocio es ser juez de la Corte Suprema. El 21 de octubre de 2021, tal como reveló el destape en su momento, Rosencrantz informó a sus colegas de la Corte que comenzaría a intervenir en causas de sus ex clientes, entre los que se cuentan Clarín, La Nación, McDonald's, Quilmes, el grupo de Narváez y el fondo Pegasus, entre otros. Tiene hasta un fondo buitre. Ni uno de los buenos. O sea, si una buena persona en el estudio de Rosencrantz no podía pasar por el detector de almas no corruptas. La lista de clientes de Rosencrantz es como la lista de contraindicaciones del tabaquismo. Y con fotos. La lista de clientes de Rosencrantz es todo lo que está mal todo junto. No era un estudio de abogados, era un shopping de soretes. Rosencrantz avisó, es cierto, pero avisar no lo exime de que estuviera cometiendo un delito. Escuchame, te voy a robar el auto. Pero es un delito, robar es un delito. No, no, si te estoy avisando antes, no. Rosencrantz avisó que iba a empezar a intervenir en causas que involucran a sus ex clientes con el argumento de que ya habían pasado 5 años desde que había asumido en la Corte. Pero la ley no pone plazos a esa prohibición. Un juez no puede actuar en una causa que involucre a un ex cliente nunca. Nunca. No importa si ya pasaron 5 años, 6, 7, 10. Su argumento era más trucho que los cuadernos de Centeno. O sea, ponés los cuadernos de Centeno, el título de ingeniero de Macri, el título de abogado de Marcelo D'Alessio y este argumento de Rosencrantz y te abrís tu propio criadero de truchadas. Pero no solo que el argumento es ilegal, sino que también Rosencrantz ya había intervenido en 21 causas antes de este aviso. Escuchame, te voy a robar el auto. Pero si ya me lo robaste. Ah, sí, igual quería avisarte así, no es delito. En base al archivo de acceso público de fallos de la corte, Rosencrantz participó en decisiones sobre sus ex clientes en tres fallos que involucran a Super Canal. Es porque no quería alargar el control. No iba a intervenir, pero se confundió con la grilla. Pensó que la firma iba por codificado. También puso su firma en dos fallos que involucran a AMX. O sea, claro. Es que tenía la firma con prepago. La firma iba en el pack de datos. Iba a avisar antes, pero se quedó sin señal. También puso su firma en un fallo que involucra a la clínica Estrada. Eh, no podía decirle que no a esa operación. En diez fallos que involucran a YPF. Es que a los diez fallos le regalaban la pelota de Messi. Ojo. En cinco fallos que involucran al supermercado Día. Estaba de oferta, estaba de oferta. En un fallo que involucraba al Grupo América. Estaba intratable. En dos fallos que involucran a Pan American Energy y en un fallo que involucra a Piero. Es que es un gran tipo su viejo. No, ese Piero no, el de los colchones. Ah, es que se quería armar un colchón de... Ah, tengo que estudiar mejor ese chiste. Un colchón de... No, lo estudio mejor. Esto que hace Rosencrantz no se puede hacer. Es ilegal. No solo que inventó que a los cinco años ya se puede. Onda, vence. Lo cual no es cierto. También porque, incluso antes de esa invención, ya había puesto su firma en causas en las que no debía intervenir. Kapusinki decía que los únicos momentos en que sentía la soledad verdadera era cuando se enfrentaba a la violencia impune. Bueno, ante Rosencrantz, Kapusinki se sentiría más solo que Kirchnerita en Córdoba. Más solo que Arquero festejando un gol. Más solo que Piojo en la cabeza de la reta. Bambi, el día de la madre, no estaría tan solo. En el detalle que hace Arily Jalat se da cuenta de que Rosencrantz además benefició con sus fallos a sus ex clientes. Es un buen ex. Al menos es un buen ex. Es como que, bueno, paga la cuota alimentaria. Alberto Fernández le solicitó al Congreso que trate y apruebe el proyecto de reforma judicial enviado meses atrás por el Poder Ejecutivo. Necesitamos esa reforma como mi ley necesita a la hermana. La necesitamos como Luis Juez necesita a Pablo Rossi. Necesitamos esa reforma urgente. El presidente volvió a referirse a funcionarios de la gestión anterior como ladrones de guante blanco por los sobreprecios en la obra pública. Y Macri volvió a desmentir al presidente. Nunca robé un guante blanco. Daniel Scioli asumió como ministro de Desarrollo Productivo. Los antikisneristas de los dos lados de la grieta volvieron en las redes con la teoría de que Cristina habría hecho todo para que Scioli perdiera en 2015. Bueno, sí, seguro, tiene razón, ¿no? Dejar un país desendeudado y con el promedio salarial más en dólares, más alto de la región, es un hierro caliente, ¿no? Asegura derrotas. Ojalá Alberto haga lo mismo para complicarle la elección a Cristina. Yo ya doy por hecho que Cristina va a ser la candidata. Ya está, lo demos por hecho. Es un poco pronto para pensar en eso. No, yo todo el tiempo estoy pensando en eso. ¿En las candidaturas? No, en Cristina, pelotudo. El emblema de la vagancia, Mauricio Macri publicó en Twitter esta foto y escribió en Qatar repasando la agenda de la Fundación FIFA para el 2022-2023 enfocados en dos ejes de trabajo. Cambio climático y educación digital para los chicos. Entusiasmados con el trabajo por delante con Gianni Infantino y Carlos Cordeiro. La preocupación de Macri por la educación digital podría significar un tropiezo diplomático para el mamertócrata porque imaginate si propone hacer en todo el mundo lo que hizo acá. Suspendamos el conectar igualdad y escondamos las computadoras hasta que no puedan ser usadas por nadie. El problema va a ser cuando le expliquen que en ningún otro país un gobierno repartió computadoras como el de Cristina. En ningún lado. Luego, ¿qué teníamos? Y otro tema, por el bien de todos. ¿No deberíamos mantener esa suma de todas las mufas lejos de Qatar hasta que termine el mundial? Por favor, o sea, que la AFA haga algo. Ese tipo fue a Francia, pico de coronavirus en Francia. Fue Italia y Italia quedó afuera del mundial. Se sacó una foto con Djokovic, no dejaron entrar a Djokovic a Australia. Abrazó a José Antonio Kast, ganó Boric. Se sacó foto con los creadores de criptomonedas, se derrumbaron la criptomoneda. En serio, por favor, no alcanza con una tirita roja, no alcanza con una piedrita de cuarzo transparente. Macri es el equivalente humano a levantarte con el pie izquierdo un martes 13 al frente de un gato negro que está debajo de una escalera escribiendo el número 17 en la ceniza de Carlos Saúl Menem. Y el dueño del gato es el colorado Lieberman. Y una cosa más. La divina Ale Cosser escribió sobre esta foto. Lo último que ve un soborno antes de ser acreditado en una sucursal del Credit Suisse. Credit Suisse. Credit. Credit Suisse. Credit Suisse. Ahí va. La portavoz del gobierno, Gabriela Zarruti, anunció hoy en conferencia de prensa que el Ejecutivo va a enviar un decreto de necesidad y urgencia para ampliar y readecuar el presupuesto vigente y un decreto también para fijar la segmentación de tarifas. Un 90% de la población argentina no va a recibir aumentos en lo que resta del año. También confirmó que se firma el contrato para iniciar la obra en el gasoducto Néstor Kirchner. Se inicia la obra, ¿no? Para todo lo que decían que Cristina estaba frenando el gasoducto con toda la liga. No, no, no. Ahí va. Se inicia la obra. Milagro Sala lleva 2.343 días ilegalmente detenida en este día y cada día libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos del macrismo. Mientras tanto, Pepín Rodríguez Simón, la mano derecha de Macri, o sea, la mano que mece la maca, la mano que rasca las bolas, lleva 555 días prófugo de la justicia. Hoy las Madres de Plaza de Mayo hicieron su marcha número 2305 de manera virtual porque se están cuidando del frío. Además de Ebe y de Demetrio Iramaguin, que están siempre hablando los jueves, habló Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista Colombiano. Las Madres atentas a lo que se juega el domingo en Colombia. Entren a madres.org para ver el video de los discursos. La red ecuatoriana de pedagogía reconoció la labor educativa de un país que en 1961 eliminó el analfabetismo. ¿De qué país estamos hablando? Obviamente de Cuba. El reconocimiento entregado este miércoles responde a los resultados en la internacionalización de la educación y lo alcanzado en materia de colaboración entre Cuba y Ecuador. Cuba llevó a Ecuador el método de alfabetización Yo Sí Puedo. Y entre otras áreas de trabajo conjunto también se van a graduar los primeros 200 ecuatorianos como másteres en educación que fueron formados en línea por Cuba. Ahí tenés a la isla dictatorial. Ahora con el discurso de Alberto en defensa de Cuba volvió con fuerza a la Argentina la ola anticubana. Y como siempre son actuales las palabras de Fidel Castro justamente en el año en que Cuba eliminó el analfabetismo. O sea 1961. Y todavía están vigentes. Y que cada edificio y cada casa los vamos a defender desde el último piso hasta el sótano. Y cuando no quede un solo piso defenderemos las ruinas de las casas. En el canal de YouTube de France24 pueden encontrar una entrevista a Gustavo Petro quien el domingo enfrenta en segunda vuelta al candidato presidencial por la ultraderecha en Colombia Rodolfo Hernández. Cuando le preguntan por Hernández Petro hace una caracterización que vas a ver. ¿A qué expresidente multimillonario te hace acordar? ¿Y considera que Rodolfo representa la antidemocracia? Obviamente una persona que se jacta de no leer nunca un libro. Una persona que se... no sé cómo lo podrás decir en francés. De... le importa un... la ley. ¿Cierto? Que considera que el puesto de las mujeres es la cocina. Y lo practica además. Que digamos ve... Él es un multimillonario sin leer un libro. Ese tipo... esa fortuna la ha hecho a través de la política. A pesar de que ha vendido la idea de la anticorrupción. Hoy está en un proceso judicial. En dos procesos judiciales. Es que si llegase a ser presidente. De acuerdo a las normas colombianas quedaba suspendido de inmediato. Porque ya no está en una fase de investigación. Sino está en una fase de juicio por corrupción. Entonces digamos... Ese planteamiento... De ese tipo de personas... Con las cuales una parte de la sociedad congenie. Porque así ha sido en todo este siglo. No representa valores democráticos. Destruiría jueces. Destruiría incluso el debate parlamentario. De hecho no ha asistido a ningún debate presidencial. No puede asumir el debate. Simplemente porque no podría expresar ideas. Hermanos colombianos. En Argentina ya tuvimos a un multimillonario. Que jamás leyó un libro como presidente. Y spoiler. No funciona. Peroncho Deliver es un noticiero a la gorra. ¿Nos puede dar una mano? Entra a peroncho.ar Muchas gracias a la gente que nos ayuda. Muchas gracias. Hay una pequeña comunidad de gente que nos da una mano para sostener esto. Gracias totales. Diputados Diego Media Sanción para el proyecto de asignaciones culturales. Que le da a nuestras industrias culturales previsibilidad. Y les garantiza que el Estado las seguirá acompañando. Y respaldando durante las próximas décadas. 50 años. Ningún diputado radical votó a favor de los fondos para las industrias culturales. ¿Por qué será? Qué sorpresa. Bueno. El debate fue intenso. Y los macristas estaban nerviosos por la presencia de instituciones ligadas a la cultura. O sea. A todo lo que ellos odian. Sergio Tomás lo sacó a pasear un rato para que se tranquilice. Miren esto que es genial. En el uso de la palabra para avertir la opinión del dictamen de la minoría. El diputado Hernán Lombardi. Muchas gracias señor presidente. Silencio. Les pido por favor. Perfecto. Silencio. Cuando quiera. La semana pasada de hecho me acercaron. No, porque me pregunta el diputado Wolf cuando puede entrar gente de su bloque o invitados. Quiero aclarar que acá no hay activistas partidarios. Hay gente de la cultura. Lo que le quiero decir es que la semana pasada su bloque pidió autorización para invitar instituciones por el tema de la boleta única. Y la tuvo. Y digamos en todo caso lo que no anduvo fue la convocatoria. Gracias. Y otra buena noticia. Cristina habla el lunes chiques. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a presentarse en un acto como protagonista y oradora central el lunes que viene en Avellaneda. Este lunes. Este lunes en Avellaneda en un plenario de la CTA de los trabajadores. Va a ser más o menos a las 16. Bueno, más o menos. Ya sabemos que estas cosas suelen demorarse un poco. Y ya es costumbre que no importe la hora anunciada. Ninguno de nosotros vemos la hora de que Cristina vuelva. Hace el presidenta. La cita es en el parque de la estación y tiene como lema 20 de junio la vigencia de Belgrano Estado, Mercado y Precios, Producción, Trabajo y Política Social en una Argentina bimonetaria. Macri ya dijo que Cristina es una ridícula. Que qué carajo tiene que ver la Argentina bimonetaria con el equipo que mandó a River a la B. Javier Milei no fue al Congreso. No va a trabajar. No va a trabajar. Estaba de gira en Colombia. Bueno, eso no es noticia. Que no vaya al Congreso no es noticia. Lo que sea noticia es que tras el abandono de Juntos por el Cambio y sin la protección mediática que le ofrecía Juntos por el Cambio, la imagen de Milei se está desmoronando como escuela de Vidal. Hasta el DIPI se le fue. Esper lo chicaneó en el Congreso. Está perdiendo más gente que el barrio Marqués de Sobremonte. Es un barrio re complicado de Córdoba, con las calles así que se pierde un montón de gente. ¿Por qué explicar el chiste? No, por si hay macristas viendo. A la diputada Carolina Píparo le molesta que las sesiones sean tan largas, tan largas, che. Nueve horas de sesión. Un atropello. Llega la construcción colectiva del chiste al Peroncho Delivery. Llega el top 3. Hoy escriben Pablo Soto, Lisandro Abelcher y Roberto Peláez. La consigna es ¿Cómo hubiera titulado Clarín la muerte de Martín Miguel de Güemes? Que se conmemora mañana. Puesto número 3. Falleció el polémico insurrecto salteño. Euforia en los mercados. Puesto número 2. Bajo la angustia, terrorista mapuche iraní Marvin Laden de Güemes no preocupará más al querido rey Fernando VII. Y puesto número 1. Muere guerrillero que atormentaba a nuestros hermanos españoles. Nadie duda de que hubieran titulado de manera cipaya, ¿no? Bueno, para el martes, porque mañana es mejor porque es feriado. Y encima larguísimo. El lunes también es feriado. La consigna para el martes es la siguiente. Ayer Fernando Iglesias demostró que ni citando a Charlie García deja de parecer un pelotudo. Miren. Voy a cerrar con una canción de Charlie, ya que le gusta a Leon Gieco. A mí me gustaba mucho a Leon Gieco. Me gusta más Charlie. Cierro con Charlie. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo tan solo les digo que es un bajón. Gracias, señora presidenta. Perdón, Charlie. Pero bueno, la consigna es versos de canciones que le quedan bien a Fernando Iglesias. Por ejemplo, yo voy a poner una de Serrat. Porque yo amaba a esa mujer de cartón piedra. Que se enamora del maniquí. Bueno, participá y te leemos acá en el único noticiero que todos los días te informa. Te pone alegre a pesar de que muchas veces las noticias son más tristes que darte cuenta cuántas horas pasas por día frente al celular. Y te invita a una construcción colectiva. Yo de verdad no sé qué más querés. Haceme hablar de Belgrano si no te sirvo. Volvemos el martes porque mañana es feriado. Y mejor, por supuesto. Si nos querés dar una mano pero no querés usar Mercado Pago, podés hacer una transferencia bancaria usando este alias de CBU, Cristina.vence. Que es un rayo cristinizador que no sabe cómo te cambia el día. Te lo cambia, te pone feliz, contento, te alegra, por supuesto. En la descripción del video están también los datos de la cuenta en Credit Copa. Por si querés que tu aporte sea aún más compañero. Si estás en el extranjero, corre internacional con Paypal. Y si nos querés dar una mano, pero está complicado todo, que si no, no tengo mango, que está dificilísimo. Bueno, compartí, comentá, estimulá el algoritmo como si fuera la actividad industrial y vos un gobierno peronista. Muchas gracias a quienes nos ayudan a sostener este proyecto de información libre, justa y soberana. Gracias, totales, por supuesto. Soy Emanuel Rodríguez Peroncho. Graciosos y valientes cada vez que puedan. Hoy tengo un estreno, hoy salgo en Políticamente, un programa de La Rioja. Hoy a la noche, en vivo. Así que si andan por La Rioja, mírenlo. Nos vamos. Chau.